Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligen en la presidencia de Nicaragua por quinta ocasión, con el 76% de los votos. Población nicaragüense no salió de sus casas el día de las votaciones, alcanzando histórico abstencionismo. Ola internacional de rechazo a las elecciones de Ortega, dejan en vilo su legitimidad ante el mundo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 8 de noviembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Daniel Ortega y Rosario Murillo continuarán en el poder, confirmó el Consejo Supremo Electoral, supeditado al partido de gobierno FSLN. Tras unas cuestionadas elecciones generales, el poder electoral otorgó el 75.92% de los votos al dictador de Nicaragua y a su esposa y vicemandataria Murillo, mientras sus rivales están presos. El porcentaje corresponde al segundo corte, con 97.74% de las actas escrutadas. Con esta maniobra, Ortega podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y Centroamérica. Las cifras del régimen de Ortega fijaron en 65.23% la participación de la ciudadanía en las cuestionadas elecciones nacionales. Según la vocera del régimen y vicemandataria por segunda ocasión consecutiva, Rosario Murillo, ese porcentaje de participación representa 2.860.559 votantes totales. El FSLN se adjudicó más de 2 millones de votos, dejando muy por debajo al Partido Liberal Constitucionalista como segunda fuerza con apenas el 14.15% de votos obtenidos, que representa menos de 400.000 votos logrados a nivel nacional. Murillo enfatizó que se trataron de las primeras elecciones soberanas y de un día histórico. Añadió que reciben esos votos con humildad y sentido enorme de responsabilidad y conciencia de privilegio, aunque algunos, según Murillo, los denigren. De Estados Unidos, Joe Biden calificó la jornada en Nicaragua de pantomima de elecciones. El mandatario norteamericano advirtió que en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al pueblo de Nicaragua y responsabilizar al gobierno de Ortega Murillo y a quienes facilitan sus abusos. Por su parte, la Unión Europea consideró que la reelección de Daniel Ortega carece de legitimidad y completa la conversión del país en un régimen autocrático. Los países, que desde ya rechazan la falta de garantías, en las elecciones son Reino Unido, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, empresarios centroamericanos y expresidentes que demandan aplicar la carta de la OEA y aislar a Ortega. Escuchemos al canciller de España, José Manuel Álvarez. No podemos llamarlas ni elecciones. Han sido una burla. Lo que se ha realizado ayer en Nicaragua ha sido una burla. Una burla al pueblo de Nicaragua, una burla a la comunidad internacional y, sobre todo, una burla a la democracia. No ha habido ni elecciones libres, ni elecciones justas, ni elecciones competidas. Los opositores, aquellos líderes opositores que deseaban competir están en la cárcel en estos momentos y exigimos su inmediata liberación como venimos haciendo desde el mes de agosto. No ha habido ningún tipo de verificación de esas elecciones y, por lo tanto, no tienen ninguna garantía para el gobierno de España como no tienen ninguna garantía para la mayoría de los países de la comunidad internacional y de la Unión Europea. Los datos oficiales de participación de la ciudadanía en las votaciones contrastan con cálculos independientes que ubican la abstención en más del 80%. El observatorio Urnas Abiertas indicó que se trata de la cifra más alta de abstencionismo en relación a los últimos tres comicios generales. Ciudadanos de diferentes departamentos del país también compartieron fotos y videos en los que se observan juntas receptoras de votos totalmente vacías. El reportero estadounidense aliado al régimen Ben Norton aceptó en entrevista a un medio gubernamental que no había personas haciendo fila en los centros de votación. Fue mi primera elección aquí en Nicaragua pero no había filas y eso es importante. Bueno, yo fui a cuatro centros de votación, en tres no había filas. En un centro había filas pero no muy largas. Filas con cinco o seis personas y quizás, bueno, vos tenés que esperar quizás diez minutos, cinco o diez minutos. Para mí esa no es una fila porque cuando yo quiero votar en las elecciones en Estados Unidos, a veces tengo que esperar tres o cuatro o más horas. Tengo que esperar varias horas. Además, en mi experiencia en Ecuador y en Bolivia, elecciones ahí transparentes también sin problemas pero con filas muy largas de dos horas, una hora. Entonces para mí es impresionante que uno es durante el fin de semana y eso significa que la gente puede votar y puede, o sea, no tiene que perder su dinero, perder su trabajo. Como en Estados Unidos hay mucha gente que no puede votar porque tiene que trabajar y no puede salir de su trabajo por cinco horas para votar. Y también porque es impresionante que aquí no había filas. Eso es un ejemplo, otro ejemplo de un proceso bien organizado. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas registró al menos 200 hechos de violencia política durante la jornada electoral del domingo. Entre las irregularidades observadas se encuentran el uso de medios de transporte del Estado para trasladar a sandinistas y a trabajadores públicos a los centros de votación y las visitas casa a casa de los llamados CPC para obligar a los ciudadanos a asistir a las urnas. Artículo 66 conversó con miembros de mesas electorales que denunciaron que los CPC amenazaron con cárcel a quienes a última hora no querían participar. Además, en una práctica inusual, Daniel Ortega hizo su llamado a mitad de la jornada electoral. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, denunció que Ortega una vez más violó la ley electoral, haciendo proselitismo político en silencio electoral. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. Un día después del circo electoral, a como lo han catalogado los opositores, la UNAP emitió un comunicado en el que declaran ilegales las votaciones en Nicaragua. La organización reiteró que no reconocerá los resultados de esta farsa, con la que Ortega pretende burlarse de la comunidad internacional, mientras el país se encuentra sumido en la mayor crisis y aislamiento internacional de los últimos 30 años. Los opositores también aplaudieron la respuesta de la ciudadanía al unirse a la campaña del no voto. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la UNAP. Juan Diego, empecemos pues platicando acerca de esta jornada electoral que se realizó el día de ayer, ya predecible, ¿verdad? Que Ortega y Murillo van a continuar pues en el poder. Hacen un resumen, un análisis acerca de esta jornada y que finalmente pues terminó en esta consumación de lo que muchos califican como una farsa electoral. ¿Cuál es la opinión de ustedes acerca de todo este proceso? Bueno, no, que en efecto se consumó la farsa electoral, pero además se consumó la ilegitimidad absoluta de origen de la dictadura, ¿verdad? Los dos elementos muy importantes. El primero, todos los antecedentes lógicos necesarios para el proceso, ¿verdad? Es decir, una contra de reforma electoral, los magistrados adeptos a la dictadura, anulación de los derechos fundamentales y encarcelamiento de los principales aspirantes opositores y líderes políticos y sociales. Y el otro elemento muy importante que sí ha sido un golpe fuerte para la dictadura es que esa ilegitimidad también se robustece con la ausencia de la población en los centros de votación. Es decir, hubo un ausentismo electoral que denota también la ilegitimidad interna de la dictadura de Ortega y Murillo al no ir al pueblo a votar el día de ayer. Por múltiples razones. La desconfianza en la administración electoral, pero sobre todo el rechazo a la dictadura de Ortega y Murillo. Lo que nosotros ayer vimos, sin lugar a dudas, algunos con sorpresa, y tengo que decirte que yo pensé que iba a haber ausentismo, pero no tan galopante como fue ayer. Sobre todo por el trabajo que habían venido haciendo en las semanas previas. Sin embargo, ellos mismos se encargaron de que la gente se ausentara de la urna por la redada, sobre todo que habían hecho menos de 10 horas antes. La jornada de ayer fue un verdadero referéndum en donde la ciudadanía le dijo no a la dictadura. No más dictaduras, no más elecciones amañadas, no más ratificación en el poder. Y fue una conducta activa en reclamo a verdaderas elecciones democráticas, competitivas, con todos los parámetros internacionales, pero además unas elecciones sin presos políticos, unas elecciones en libertad, unas elecciones sin opresión, sin represión, y sin vulneración los derechos fundamentales. Creo que marca un antes y un después en todo este proceso político que hemos estado viviendo nosotros desde el año 2018, luego de la insurrección popular, que también marcó un antes y un después en la historia política reciente de Nicaragua. Este proceso electoral, el más espudio en toda la historia de Nicaragua, marca un antes y un después también en esta lucha popular en contra de la dictadura y en pro de la democracia, la libertad y la justicia. ¿Por qué un antes y un después? ¿Qué se espera después de esto? Porque quedó en evidencia de forma material, sustancial, en los hechos que el Frente Sandinista está absolutamente debilitado. Son una absoluta minoría, pero organizada. Pero son una minoría. Y ya no tienen la capacidad de convocar más allá de esa minoría que ellos tienen organizada. Eso significa que el Frente Sandinista ya no tiene rastro. Eso significa que Daniel Ortega, como líder icónico del Frente Sandinista, ya no tiene capacidad para generar arraigo popular en la ciudadanía. Es un líder sumamente impopular, ¿verdad? Además de eso, es una muestra fehaciente que el movimiento político que surgió en abril del 2018 no está necesariamente expresado en las organizaciones opositoras. Está expresado en el pueblo nicaragüense que a diario está resistiendo a la dictadura, a todos los embates de la dictadura. Y además de eso, creo que las elecciones de ayer son una muestra clara, palpable, de que el cambio en este país es irreversible. Haga lo que haga Daniel Ortega, marca sin lugar a dudas el punto de partida para el desconocimiento y el aislamiento internacional absoluto de un régimen político que por su ilegitimidad, pero además por su incapacidad de dotar de elementos democráticos a un proceso electoral, no debe de ser parte, digamos, de las interacciones internacionales que están, digamos, configuradas bajo los órdenes democráticos, ¿no? Entonces, sin duda, esto marca un ánimo después en la lucha política que debe, inexorablemente, desembocar en principio en la libertad de todos los presos políticos, sin ningún tipo de condición, debe desembocar en una profunda reforma electoral, obviamente previa vigencia total de los derechos fundamentales, y debe desembocar en un proceso electoral con absoluta transparencia en donde la ciudadanía recupere su derecho a decidir. Estábamos escuchando los datos, ya prácticamente, pues, con casi todos los actas escrutadas que le otorga a Ortega un 76% de los votos. Nos llama la atención de que se adjudicó Ortega desde el 2016 al 2021 como un 4% más en el 2016 sacó un 72% de votos y ahora dicen de que fue un 76% y estamos hablando en contexto en el que, según las encuestadoras, Ortega ha perdido mucha popularidad. ¿Qué opinas acerca de este contraste de la realidad prácticamente entre las cifras que presenta el poder electoral y lo que opina la población y lo que afirman también las encuestadoras? En principio de la administración electoral podemos esperar cualquier cosa si es controlada por el orteísmo, ¿verdad? Creo que, a diferencia del año 2016, a propósito de que tocas esa elección, en donde también hubo masiva abstención en esa elección, a diferencia del año 2016, esta abstención fue mucho más alta, ¿verdad? Y la prueba de ello es que tuvimos que esperar a las 3 de la mañana de hoy para saber de los resultados. No me parece que eso sea un hecho aislado. Y además de eso, otro elemento, si me permití, adentrarme a él, es que Daniel Ortega tuvo que salir a votar al mediodía. Siempre vota alrededor de las 4 de la tarde, ¿verdad? Ahí en el toldo que le arma en el Carmen. Tuvo que salir a votar al mediodía y además posiferar en un discurso nuevamente trasnochado, antiimperialista, que genera una especie de bipolaridad, digamos, entre Estados Unidos y Nicaragua, muy típico de la Guerra Fría, pero además viola la ley electoral y ataca a los grupos opositores. Eso muestra de que salió temprano porque necesitaba motivar a un cierto sector de su base para que fuese a votar, que luego de las 7 a las 8 de la mañana después no pudieron seguir movilizando a nadie. Entonces, esos son dos elementos muy importantes, que demuestran también la debilidad de la dictadura y basta verle la cara a Rosario y verle la cara a Ortega. Ahora, Ortega no se iba a recetar menos cantidad de votos que la de la elección pasada. Es, digamos, esa realidad paralela que el orteguismo le pretende vender a un cierto sector sometido, sujetado del frente sandinista, de la militancia del frente sandinista, de que, bueno, en Nicaragua todos son sandinistas y todos quieren seguir bajo el dominio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero también ellos lo van a utilizar, sin lugar a dudas, como una línea argumentativa y discursiva ante la comunidad internacional cuando las presiones se hagan mucho más fuertes. Van a alegar de que hubo legitimidad en el proceso electoral, pero que además ellos obtuvieron el 77% de los votos, ¿verdad? Pero más que eso, pues es una realidad paralela que pretende mantener, digamos, motivada y activa a un cierto sector de su base fanatizada. Artículo 66 abrió micrófonos el domingo 7 de noviembre y consultó a la ciudadanía si participarían en la jornada electoral y qué observaban en sus barrios o comunidades. Estas fueron sus respuestas enviadas a través de WhatsApp. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Yo acabo de venir de Tipitapa, la visitando a un familiar y ahí encontré directamente que los jefes zapos al final del gobierno andaban de casa en casa invitando a la gente a votar. Yo no entiendo cómo es que ellos decían que la gente se murió por ir a votar o que eran la mayoría. Y andaban de casa en casa. Incluso la gente que ellos ayudaron, ahí andaban. En el caso de la vecina de la izquierda, de la casa donde vive, la persona que fue a visitar, estaban los andinistas parados en el portón diciéndoles que fuera a votar, que fuera a votar, que el partido le había ayudado. Ahora ella tenía que ir y que ir, o sea, obligada prácticamente. El ambiente está bastante bajo. En el Instituto de Tipitapa, Benjamín Soledón, no había nadie. Prácticamente todos estaban ahí teniéndose las quejadas. Diriambra dice no a la dictadura. El 80-90% está en su casa descansando y las calles están solitarios y sin gente. Algunas que otras personas pasando por la calle. Jamás en la historia se han visto las JGRD tan vacías como ahora. El pueblo no ha salido a votar. Al menos el pueblo de oposición, otros que son forzados a votar, de la gente afina al gobierno. Y, por supuesto, yo no voté porque mi candidato está preso. Hay que ir a votar porque para cambiar esto hay que votar. Si no vota no hay nuevos cambios. Si vota masivo, un conteo tiene que salir, cualquier cosa. Por supuesto, hermano, que no voy a votar. Mi dedo y mi conciencia están limpias y estarán limpias. Nunca me prestaré al juego ni al circo electoral. En mi zona la participación es totalmente nula. Solo los sapos han ido a votar. La junta receptora de votos parece que no hay. No hay gente llegando. Estoy platicando con un amigo ahí. Lo llamé por teléfono y me dijo que no está asistiendo nadie prácticamente. Todo está ocurriendo con una parcimonia, con una lentitud. La gente no está llegando a votar. Así está, por ejemplo, aquí en mi reparto. Hay bastante gente. Parece que en la junta receptora, pero más que entre funcionarios, vendedores. Pero gente votando no hay. En todos los municipios de Nicaragua se ha visto, verdad, que la gente no ha salido a votar. En los municipios donde estamos nosotros se ha visto que solo los simpatizantes del gobierno han salido a votar los trabajadores del Estado y no se están prestando la mayoría de la gente a esta farsa electoral. Por este lado, por este sector donde yo vivo, en el municipio del Castillo, el abstencionismo es casi el 80% de la población. Y ahí nos emitió su voto aquí porque carecemos de información o de cosas que sean confiables. Entonces, todos nos hemos puesto a pensar de un fraude desde que inició esto. Desde que empezaron a encarcelar a los opositores, se supo que era un fraude. No hay acceso mucho al centro de votación que está ubicado en la comunidad de Las Colinas. Los que van a la comunidad de Las Colinas son los participantes de las comunidades de Las Maravillas y comunidades aledañas. Y los que van al Marlon Celaya, el mismo municipio, son los participantes de Kilómetro 20 y comunidades también aledañas. Me encuentro aquí en la zona del CUA, departamento de Dinoteca. Y esto es un total fracaso. Estas elecciones, pues, la gente no ha participado, como siempre, pues, se mira, pues, los seguidores del gobierno, pues, que son los únicos, que son los que se están movilizando. Pero la mayoría de la población, pues, está asolado a esto. Hay movimientos, pero de trabajo y de otras cosas, pero de lo que se respecta a la votación, eso es un abandono total. Y no tenga abstención. Por parte de un miembro que está en una junta receptora en la Escuela La Bombilla Huaco, a esta hora han votado 104 personas en una junta. Y por todo, de 10 juntas, de 10 juntas que hay en La Bombilla, han votado mil personas. O sea, que es poco, porque ese barrio es muy grande, hay 10 juntas y hay muy poca persona. Y eso que es por la presión que las están llevando hasta en camionetas. Están yendo militantes de los barrios, están yendo a recoger a las personas a los barrios y las están llevando a votar. Y las personas, claro, por el miedo, por el temor, tienen que acudir. Esa es la situación hasta ahora mismo, que son las 3 de la tarde, de hoy 7 de noviembre. Bueno, lastimosamente yo no estoy en el país, estoy fuera del país, pero mi opinión es la siguiente. Yo sé que el pueblo nicaragüense es bien inteligente. Yo sé que el pueblo nicaragüense ama la democracia. Y yo sé que el pueblo nicaragüense, los que están dentro del país, van a tomar en cuenta a los cientos y restos de presos que están en las cárceles del régimen. Y también los jovencitos que ni siquiera hasta 20 años no llegaron por causa de la culpa de Daniel Ortega y de esa señora, que son buenos para nada. Yo digo que no estarán presentes en la urna. ¿Estarán la gente pobre que están trabajando en el gobierno y por amor a no perder el trabajo quizás? Tal vez hacen sus cosas allá en la hora de la votación y también no voten, pues. Por ejemplo, en mi caso, en mi familia, somos varios y nadie salió. Fui a hacer unas compras, salí al mercado y miré esas calles cerradas, casas cerradas. La gente no está saliendo, está en sus casas. Hasta muy pocos vehículos están circulando. El transporte está un poco lento porque no hay pasajeros prácticamente. Prácticamente la gente se quedó en sus casas porque muchos, por lo menos mis candidatos, están presos, ¿verdad? Desde que yo ejerzo el voto, he votado como, nada, tres, cuatro veces y yo nunca había visto esto, pues. Continuamos conversando con Juan Diego Barberena de la UNAP. Demostrando, a pesar de la coacción, de la violencia política, de la coerción, de la represión que estaba sometiendo las fuerzas de la dictadura, demostrando de que somos, que tenemos dignidad como nicaragüense, que queremos liberarnos de este sometimiento y que Daniel Ortega y Rosario Murillo no pueden manejar este país como que si fuese su propiedad, como que si Daniel Ortega fuese el patriarca y Rosario Murillo la matriarca que disponen y proponen lo que el pueblo de Nicaragua debe hacer. Yo creo que muestra de que cuando la ciudadanía toma la decisión de salir de un régimen político como lo tomó a partir del 2018, pues el cambio es sin duda irreversible. Hay dos fenómenos políticos, pero en dos conductas distintas. La conducta sumamente activa de 2018, donde la gente salió a las calles, esta es una conducta menos activa, pero no deja de serlo cuando la gente decidió pasear las calles, pasear los centros de votación, quedarse en su casa con un silencio que comunica un rechazo sumamente fuerte. Hablando también de estas cifras, viendo el abstencionismo que según urnas abiertas superó el 80%, vemos que también los votos nulos fueron altos, más de 100.000 votos nulos. ¿Ustedes creen que pudo haber sido mucha gente que tal vez fue acarriada para ir a las urnas, casi obligadas a participar, o incluso la misma gente que estaba descontenta entre todo este proceso electoral muy cuestionado? Bueno, yo acá veo tres cosas. Uno, en efecto, trabajadores y empleados públicos que contuvieron la valentía, ¿verdad?, y la voluntad de votar nulos porque rechazan a la dictadura, y por coacción tuvieron que ir a presentar su voto manchado para permanecer en sus centros de trabajo. Pero estamos hablando que es una minoría. El otro elemento que puede dar respuesta a esto es, en efecto, gente opositora que considera que debe ir a votar porque su derecho fue a anular su voto. Que también estamos hablando que es una minoría, según el sondeo que hicimos y los resultados mostrados. Y el otro elemento, que también creo que es muy importante, es que parte de los votos que no fueron depositados producto de la abstención por el control que ellos tienen en la administración electoral, lo convirtieron en votos nulos, ¿verdad?, para aumentar la participación electoral, que es lo que ellos necesitan para, digamos, argumentar de que esta es una elección legítima porque hubo participación popular. Y yo creo que ese es el tema de fondo que debemos estar claros. Por eso el llamado a las organizaciones opositoras y por eso el rechazo también o la conducta de la ciudadanía. El simple hecho de que la gente no haya salido a votar profundiza muchísimo la ilegitimidad de la dictadura. Porque un régimen político es legítimo, más allá de los hechos lógicos previos, es legítimo cuando sale la ciudadanía a manifestarse, a votar. La democracia, digamos, se ve seriamente afectada cuando la gente no vota, porque no hay, digamos, el pueblo no ha depositado su confianza en los funcionarios que resultan electos, de tal suerte que lo que conocemos como democracia representativa es el quebrante. Entonces ese es un tema fundamental. Es decir, la dictadura se quedó sin argumento para alegar su legitimidad, para alegar su viabilidad política, para seguir ejerciendo en el poder, para que la ciudadanía no salió a votar. Dentro de poco la OEA se va a reunir ahorita, el 10 de noviembre, y ya muchos países han declarado que no aceptan los resultados de estas elecciones. ¿Qué significa para Ortega, para este régimen, ser declarado ilegítimo? ¿Y qué esperan ustedes de la OEA en esta próxima reunión? La ilegitimidad, en principio, un poco más enmarcada en la diplomacia y en el derecho internacional público significa no reconocer al régimen político resultante de un proceso electoral y, en consecuencia, disminuir las relaciones internacionales con ese Estado que es representado por ese régimen político. No necesariamente esto significa ruptura diplomática, ¿verdad? Porque una cosa es el Estado, relaciones entre Estado y Estado, y otra cosa es relaciones con el régimen político per se que representa al Estado, digamos, internacionalmente, ¿verdad? Sí creo que, en efecto, va a haber una disminución de las relaciones internacionales del régimen norteamericano para con los demás Estados y regímenes latinoamericanos y de otras partes del mundo, y de la Asamblea General de Estados Americanos, en efecto, lo que esperamos es, en principio, en consonancia con la última resolución del Consejo Permanente de la OEA, que la Asamblea General rechace estos resultados electorales, ¿verdad? No necesariamente no lo reconozca, pero que sí inicie nuevamente la incubación de la Carta Democrática Interamericana. Muy importante que muchos de estos pronunciamientos de los Estados que ya han manifestado su desconocimiento, los resultados, hablan del incumplimiento de los presupuestos dispuestos en la Carta Democrática Interamericana, y eso significa, según la Carta Democrática Interamericana, una ruptura del orden democrático y el orden constitucional en el Estado. Y esto da paso a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. No obstante, pareciera que van a proceder primero a la aplicación del artículo 18 y declarar ellos la ilegitimidad en el Consejo Permanente. Veremos qué pasa. Sin duda, nosotros esperamos que haya un pronunciamiento fuerte de la organización de Estados Americanos a través de su Asamblea General y se apliquen las disposiciones, digamos, restrictivas de la Carta Democrática Interamericana. Y, bueno, vamos a esperar en ese sentido qué resultados tiene. Pero aquí lo importante es que tengamos claro a los nicaragüenses, que el problema lo vamos a resolver los nicaragüenses, que la solución esté en Nicaragua y no esté en Washington, no esté en Bruselas y tampoco está en San José. Aquí lo que nosotros necesitamos es superar nuestras contradicciones, unirnos como ayer en los hechos nos unimos, en esta jornada cívica de rechazo a la dictadura, en donde triunfó el no más dictadura, no más Daniel Ortega y no más Rosario Murillo y eso en consonancia con una presión internacional lo suficientemente robusta nos va a permitir cambiar la correlación de fuerza y caminar hacia el cambio que necesitan la gran mayoría del pueblo de Nicaragua. Al respecto, ya para finalizar, Juan Diego, ¿qué va a hacer la oposición a partir de ahora y qué puede esperar también los nicaragüenses ante este panorama que nos espera? Lo menos que podemos hacer para estar a la altura del pueblo de Nicaragua que estuvo a la altura el día de él unirnos es concertarnos, es articular nuestro esfuerzo y superar nuestras contradicciones, es tener un discurso coherente entre todos, es conformar un frente común en contra de la dictadura, eso es lo mínimo que podemos hacer. Pero también es muy importante que las principales organizaciones opositoras, yo pertenezco a una, la Unidad Nacional Azul y Blanco y también hablo que debe ser interpelada en ese sentido, generamos conexión con los problemas de la gente. A ver, los problemas de la gente se van a agudizar porque Daniel Ortega se va a extender más allá del 7 de noviembre en el poder, eso no lo vamos a llegar. Entonces necesitamos conectarnos con las demandas de la ciudadanía, con la caretía de la vida, el desempleo, la educación ineficaz, la ineptitud en la jornada de vacunación, los problemas sanitarios con respecto al COVID-19, la migración forzada por razones económicas. Es decir, nosotros necesitamos conectarnos con los problemas de la gente porque también lo que se manifestó ayer fue un rechazo al régimen de Ortega porque no le puede resolver las necesidades a los nicaragüenses, no tiene ya la capacidad de gobernar y de atender las distintas necesidades que tiene el pueblo de Nicaragua. Entonces estamos obligados a conectarnos con ese sentimiento social, social, verdad, de la gente que también fue parte fundante de ese rechazo a la dictadura. ¿Se están uniendo ustedes? ¿Tienen plática las organizaciones opositoras? Se está trabajando en eso. Bueno, muchas gracias Juan Diego, muy amable. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Las elecciones del régimen desataron el humor de los nicaragüenses, quienes hicieron mofa de Ortega a través de memes compartidos en las redes sociales. En las imágenes se ve al dictador compitiendo contra él mismo y sorprendido de haber ganado. También se burlaron de la ausencia de votantes, dibujando figuritas en los centros de votación vacíos. En las redes sociales también se criticó la votación de Mauricio Funes, expresidente salvadoreño prófugo de la justicia, a quien el régimen de Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó a la foto publicada por Funes después de votar y la calificó como la máxima expresión del cinismo. Aquí termina el episodio de ahora de artículo 66, continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de videos en YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.